La guerra civil O enviados a refugios Hasta que el estallido de la Segunda Guerra Mundial Obligue a los hombres a alistarse Alrededor de 10.000 españoles Entre excombatientes en el ejército francés Miembros de las compañías de trabajo Colaboradores de la resistencia O simples refugiados Acabarán en los campos de concentración alemanes De ellos, más de 1.000 eran aragoneses Estamos en el campo de Gurs Mi padre, mi madre, mi abuela Fueron encerrados aquí meses enteros Y aquí mi padre y mi madre se conocieron Aquí sufrieron mucho los españoles Aquí fueron encerrados meses y meses En el barro Con hambre Con el miedo de que los lleven otra vez a España La Condamine, 20 de junio de 1939 Queridos esposa e hijos Desde que entré en Francia Siempre me he sentido deudor Cada día he dado a este país las gracias Por habernos permitido de refugiarnos A nosotros dos Y a nuestros hijos A finales de abril de 1939 Me enrollé a la 11 compañía Bajo el mando del Ministerio del Interior francés Además, cuatro de mis hijos ayudaron a los vinicultores franceses Por consiguiente, no comprendo Y siento que te hayan tratado injustamente Que quieran echarte del refugio sin dinero ni alojamiento Y que te amenacen con la expulsión a España Marcelino Sanz Las mujeres se arreglaban de todas formas Eran con madres extraordinarias Hay que conocer con ese amor Que era español Que traía con sus hijos Y ahí se... Y mi madre se baldó Pues completamente Lavando ropa Yo recuerdo que Hasta ahí vamos los niños Para romper el hielo De la padrón municipal Para poder lavar Gors 17 de febrero De 1940 Siento mucho que no tengas Ni jabón para lavar Ni alpargatas para calzar los hijos Lo siento Más que sé Cuánto te gusta lavar Y tener todo repretado Pero lo que más me entristece Es saber que os falta la comida Es decir Lo indispensable Gors 26 de febrero De 1940 Querido hijo Sebastián Te encargo Que digas a tus hermanos Que tienes un padre Que no se duerme una noche Sin pensar en la educación de todos Porque quiero Que cuando seáis mayores Tengáis medios para vivir Una vida menos esclava que la mía Saber que padecéis Y que no puedo intervenir en nada Esto es mi pena más grande Pues mi padre Que estaba bien Que estaba bien Que estaba bien Que estaba bien Porque no éramos tontos Pero Porque nosotros Sabíamos ya los periódicos Ellos no tenían noticias de nada No sabía nada Estaban ahí parados Unos días Y solamente y nada más Y después Cuando llegó la invasión alemana Eso no lo cuento Porque se salvó Y siguió buscando Padre 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 ¿Dónde estás? Y una gente Y había camiones Había coches Había tanques Había cañones Toda la gente Ya Los alemanes Y Estaban todos delante Ellos Y padre Y padre Y entonces el capitán O el comandante Vidal Que se llamó por todo Vidal Que era su chofer Y el cuñado era su chofer Le sacó la pistola Y le puso la pistola En la siena Y dice Tú coges el coche Enseguida Pero es que yo busco Tú no buscas a ninguno Tú subes Y venga hacia el sur Y rápido Y él Me dio con el coche Y las vueltas por allí Y él dice O te vas recto Hacia el sur O te disparo Y pues él se fue Pero eso A mi madre Nunca le perdonó Le perdonó Que era con los años Pero eso Pasaba unos años Muy malísimos Entre mi madre Y mi cuñado Cuando él se presentó Sin mi padre Y ya que él Tiene la culpa de todo Que él se fue Sin Que no Y él no lo contaba Nosotros también Pero que mi madre Ya no quería comprender Para ella Lo había abandonado No había hecho Su deber Y claro Con él Y miles de españoles Que no le pude acusar ¿No? Oh caballero ¿De dónde ha venido usted? De la guerra Señorita ¿Qué se le puede ofrecer? ¿Ha visto usted a mi marido En la guerra alguna vez? No lo he visto Señorita Deme las señas De él Y después hicimos una carta De Matauser Que decían No paséis pena Están muy bien cuidados Muchos besos Esto Una buena frase solamente Solamente Ya es Pero Cuando los alemanes Ocuparon la Alemania La Francia Pues nosotros Nos pusieron Éramos militares Y nos pusieron En un campo Como todos los militares Que se llama Stalag 11B Stalag No es un campo De exterminación Es un campo De militares Pero los alemanes Cuando vieron Que yo era De origen español Y que había combatido Franco Pues me llevaron En un campo De exterminación Porque no era español Me quitaron La nacionalidad Los franquistas Me echaron Afuera de España Pero sin Sin nada Bueno pues Nosotros estábamos En un campo Refugiados En Francia Mujeres Hombres Y niños Y estábamos bien Estábamos bien Pero Un día Llegaron los alemanes Y sin ni más Ni menos Encercaron Al campo Y nos dijeron Palante Coger lo que podáis A la mano Y a A los vagones A la estación Cogimos lo que pudimos Y nos fuimos A la estación Subimos a los trenes De 8 caballos Y 40 hombres Y de allí Pues El El tren Empezó a marchar E Hicimos 4 días De viaje Y a los 4 días De viaje Por la mañana Yo era joven Dormía Pero mi padre Mi madre Y otros españoles Ya no dormían Y se dieron cuenta Que el tren Se había parado Y que paró Bastantes horas Pero a qué hora Yo no lo puedo decir Tampoco Y entonces Llegaron Al mediodía Llegaron Unos hombres Y Nos hicieron Bajar De los vagones Los hombres Y a mí Como no hablábamos alemán A mí me hacían Tú ¿Cuántos? Yo dije Yo, yo 15 Y Dije Abajo Y bajamos De los vagones Y de los vagones Nos formaron A 5 De 5 Y subimos Para el campo Ahí Y llegando Al campo Nos desnudaron La ropa La metieron Unos sacos De papel Nos hicieron Bajar a la ducha Era el 24 De agosto De 1940 Cuando subimos De la ducha No había Ni servilleta Ni nada En una servilleta Para 20 30 Y Bueno Hacía frío Aquella tarde Hacía frío En cuanto se paró El tren Subieron arriba Dos Que llevaban El traje De SS Y las cabezas De muertos Se lian A dar apagos Y derrotados El menos de nada El vagón Quedó vacío Y Ale Contados Y en columna De 5 Para arriba Había una fuente Y ¡Ap! Así es que Subimos Que subir 4 kilómetros Sin parar Corriendo Y agarrotados Había quien Que ya no podía más Entonces Cogía A 2 Uno Uno de cada lado Y lo ponían Y lo llevaban Y entonces Entonces había palos Para hacer Porque con uno A remolque No se puede correr Muy a prisa Y así subimos Arriba al campo Entramos en una especie De garaje Y allí había Un águila Que medía Por lo menos Dos metros Y las alas Dos metros 50 Y estaba así En una inscripción Que decía Vosotros que entráis Dejar aquí Toda esperanza Y aquello estaba Todo rodeado De miradores Fusiles Ametralladoras Pero donde Los han metido Y luego La ducha Agua fría Agua hirviendo Hirviendo Si salías De la ducha Trancazo Y si no salías Trancazo Si era la ducha Caliente Hirviendo Igual Trancazo Y si no Trancazo El trabajo Trancazo Bueno Así que Estábamos Todos Completamente Y eso Era ya Como le diré Yo Una especie De De Como aquel Que quiere Adoptar Una Disciplina Eso era Ya El principio Porque luego Bueno Ha habido 52 niños Españoles Ya estos Pero estos No estaban En la misma Barraca Que estaba yo En las que Estábamos Nosotros Ya esos Los cogieron Con los padres Y las madres En Francia Yo que les he vivido Y que Los he vivido Y los he sufrido Porque Yo al principio No era El paulino Que conocían Después Que todo La gente Conocía Yo era el paulino Como tú Como los otros Cuando iba A la cantera Pues La piedra De De 25 kilos Son Sepan los otros Que la subían 170 y tantas Escaleras Que había que subir De la barraca A la cantera Hay unos 300 metros Y de la cantera A orillas del Danubio Se puede contar Que hay unos 400 450 metros Pues había que hacerlo 16 veces por día Extraer la piedra Cargarla Empujarla Descargar Subir 16 viajes Hay que hacerlo Porque había Una buena carga Que era muy pendible Los españoles Subían 3 y 4 veces Por la mañana O 3 o 4 veces Por la tarde Con una piedra Cargada En el hombro Grande o pequeña Según cómo Podían escogerse Y subían Los 186 escalones Que hay de la cantera Y los otros españoles Había que hacían El muro Yo podía Por ejemplo Podía ir a la cocina Y había españoles Que eran cocineros Que los llamaban Eran los jóvenes españoles Porque vinieron al campo Cuando tenían 13, 14 años Y los pusieron a lavar Las Como las marmitas Y Y esos chicos Pues Cuando era yo Pues Me preparaban Con una gamela Llena de sopa Y bajaba abajo Aquí estaban Los españoles Que pelaban Las patadas Y me Bajaban La gamela Y yo Yo comía la gamela Y podíamos hacer No todos Los privilegiados Como yo Podíamos hacer Esas cosas Porque Era conocido De todo el mundo Pero El pobre chico Que iba a la carrera A la carretera A la carrera A la cantera A la cantera A trabajar Todo el día allí Pues No tenía nada Y claro Pues Era Si no comes Pues Eres Estás Delgado Mar delgado Mar delgado Y ellos Pues claro Tenían un servicio Especial El Que es donde Se guardaba Y donde se preparaba Todo Es decir Era la administración Un poco Del campo Y la administración Del campo Claro Para allí Para ser Un intérprete De español No tenías que saber El alemán Hablaba el alemán Por comprender todo Y muchas veces De enterarme De cosas Que me interesaban Sobre todo Cuando tuvimos La organización De resistencia Donde Hacía falta saber Los planes De ellos Lo que planeaban Con nosotros Lo que se decía Lo que hacían Cómo pensaban Matar a un grupo De judíos Que iban a ligar Con todo eso Bueno pues Eso podía servir Para la organización Nuestra clandestina En el campo Porque la tuvimos Bueno pues Hacía falta Conocer el alemán Bastante bien Y estar al corriente De todo Él dice El secretario Dice El comandante Quiere coger Los zapaceros Él mismo Y claro pues Yo digo Si me cogen Como zapacero Estamos a los dos Porque Trabajando En la zapacería No pueden estar Los Los Ale Ale Trabajo Así es que Y claro pues Y a Mi paisano Los aragones Se llama José Este me dice Mira Paco Si te cogen Como zapatero Estás salvado Digo sí Y si yo me salvo Tú también Así que Déjame repasar El oficio El comandante Del campo Había sido Zapatero El comandante Y Y me dice ¿Tú cofito tienes? Aló Yo me presento Mi comandante Número 3543 Su baja Y bueno Y levanto La Levanto La mano Y yo Cerro los ojos Para Como nosotros Para recibir La castaña Y dice A la zapatería Tan que Se ha Me comandado Todo esto En alemán Porque allí Había Aprender El alemán Y un día Nos dijo El comandante Nos formó Ahí Delante En la barraca Esa que está Ahí Que es Comandatura Nos dijo Vais ahí A trabajar Al pueblo De Matausen Vosotros vais a ganar Dinero El que tenga 18 años Va a ganar Más que el que Tenga 17 Y el 17 Va a ganar Más dinero Que el que Tenga 15 O 16 Cuando salgáis En libertad Os daremos El dinero Ese que habéis Ganado Y nosotros Entonces Formamos El comando Pochaca Y como los españoles No sabíamos decir Bien Pochaca Decíamos Pochaca Y ahí Fue el nombre De ese famoso Que todo el mundo Conocía Pochaca Pochaca Y Por las noches Por la noche Cuando llegábamos Al campo Es cuando Nosotros comíamos Un poquito mejor Porque había españoles Que trabajaban En la cocina Como ya te digo Lo sabes Y sacaban patatas Sacaban un poquito De salchichón Sacaban un poquito De azúcar Para meter En el café Un poco Paquetes De grasa Y así Y así Nos salvamos Bastante bien Nosotros Eso sí Lo que había Había que calcular Todo Es en qué categoría Podías figurar Para no ser Líquidao Inmediatamente O dentro De 15 días Por ejemplo En el intelectual Era mejor Que no dijeras Que eras profesor Si decías Que eras profesor Pues a veces Dos horas después Estabas muerto Miren Yo quiero decir La suerte Si por ejemplo Uno que está bien fuerte Que está bien de salud Que no tiene No está de forma Y le dan un estacazo En la cabeza Y lo matan Pues eso no ha tenido suerte En cambio Otro que ha tenido La Por lo que sea Esa suerte De no recibir Un golpe Por ejemplo Así ¿Eh? Bueno Como yo Cuando me pude esquivar La barraca 32 Que ahí sí que pasaba Al otro lado Al crematorio Y esa reacción Pues desde ahí Yo cuando Yo no Pensaba Es que de eso Digo ¿Cómo saldría de aquí? ¿Cómo saldría? ¿Cómo saldría? Pues yo salía En el fin Y me sepuso En la cabeza Y me dice Bueno Cuando tú vas a ser tío Ese Pues le diré Yo estoy bien Que quiero trabajar Y eso es cierto Y se lo dije Con tanta Igual que Porque no te hablan Con amabilidad No creáis Es solamente gritos Y palos Y puntas de pie Y estacazos Y mataros No tiene que salir Nadie vivo En realidad Es un campo de exterminio Nazi No tiene que salir Y menos nosotros Porque cuando te dicen Eran locos ¿Qué coña de estar locos? Los métodos islerianos No son hechos por los locos Cuidado Porque estaban muy bien Estudiados Muy bien preparados Y no Porque para organizar La destrucción total Hace falta también Ser inteligente Porque hay que buscar Los medios De cómo llegarás A deshacerte De todo eso El campo Era un campo De exterminación Así es que Si yo estoy aquí Es porque Tuve la La suerte De que Le gusté Al comandante Del campo Me vio Este jovencito Que tenía entonces 19 años Y O 20 años Y con los caballos Un poco Rojos Los ojos azules Y jovencito Y Ponía Todos los alemanes Los capos Y todo eso Los ponía Todos caú Cuando poseaban conmigo Como no sabían posear Y Y al cabo de Tres minutos Y entonces Yo aprovechaba Para Ajustarles Mis crochets Y todos Todos caían Y Tuve tantas Tuvo tanta simpatía Por mí Que me dijo Señor Paulino ¿No? Usted va a Esligir El Trabajo Que usted Desee Para que pueda Usted Entrenarse Y hacer El espectáculo Que me da Todo Casi todos los domingos Cuando estoy de servicio Vengo Para verlo Posear Tuve esa suerte Que hubo Hubo un comandante Que seguramente En su juventud Había sido como yo Un Un jovencito Poseador Y Y cuando me veía Posear Pues él Creía que yo era Yo era alemán Así es que Yo digo He pasado cinco años En deportación Pero He estado Muy protegido He sufrido mucho Porque He trabajado mucho En la estación A cargar Y descargar El carbón Los ladrillos El cemento Pero en fin Era fuerte Y era joven Hicieron boxeo Hicieron boxeo Dentro del campo Y lo cogieron a él Por ejemplo Para Luchar contra un polaco Y sabíamos Un poco De su historia Pues ahí La organización Española Dijo Hay que hacer Todo lo posible Porque como Lo van a meter A España Argas contra él Pues hay que decirle A España Argas Que hay que echen las tripas Por donde sea Pero que Que lo joda Y cuando le dije Mira Este no olvides una cosa En los puños que lleva Que te va a pegar A ti poñetazos Pues se ha cargado A más de un español Aquí Y te aseguro Que era un Bueno Era un león Era un león Nos conocíamos La mayoría De los que quedamos Nos conocíamos Casi todos Casi todos Nos entendíamos bien Los españoles Nos entendíamos bien Y lo que había La barraca 12 Era entera española Y nosotros Estábamos en las 6 Cuando íbamos a las 12 Pues nada Como si fuéramos Como si hubiéramos Estado en España Eran todos españoles Y ahora iba Hablando con el español Con ellos Y así Ahora Hubo españoles Que se portaron mal Con Con los detenidos También Hubo españoles Que se portaron mal Han sido todos Buenos compañeros Te diré Pero también Hemos colgado A alguno Que no vas a creer Que todo fue así Claro que eso No hace falta Hacer un libro Para decirte Que has participado En Hemos liquidado Unos cuantos Quizá una docena De españoles En los que han colaborado Con los SS Y eso es En un momento Incluso Durante el tiempo En el 43 En el 43 Hemos envenenado A dos españoles Porque hacía falta Deshacerlos Desaparecer Porque eran criminales Como los SS Y los hemos hecho desaparecer La cosa es que no se descubra Hay que buscar Buscar un método De liquidar un hombre Y eso Pero para eso Además Tienes que Dar la vuelta A todo A lo bueno Y a lo malo Y que los SS No descubran Que porque eres Un rojo español Pues Quieres deshacerte De otro rojo español Para él Él no lo comprende Así Él comprende Que quieres deshacerte De alguien De un colaborador De los SS Y eso es muy diferente Cuidado Que entonces Somos todos Los que pasamos El cual Estaban preparando Un comando Y le dijimos Al cabo Que queríamos salir Porque decíamos Peor que aquí No existe Es imposible Pues yo no Había peor que allí Había Gusen El campo de Gusen Que estaba A cuatro kilómetros Los que estaban así Decían Que estaba De los pulmones O que tenía algo Que no podía trabajar Le decían Aparte Aparte Esto es para la enfermería Y los otros Para el trabajo Así A mí me metieron Para el trabajo Y claro Pues Los de la enfermería En cuanto Le decía No Vale Vais a entrar En uno a uno Y le ponían Una Una inyección De benzina En la vena Enfrente había una puerta Lo cogía Así entre dos Abría la puerta Uno Abría la puerta Y los otros Lo metían allí Y la benzina Metía Treinta segundos Para llegar al corazón Y Se quedaba Se quedaba seco Era así Como Los mataban Porque Matar a los hombres A palos Es mucho trabajo Para esa gente Yo he visto Que le habían pegado Un trancazo A un hombre En la cabeza Que te llevaba La cabeza abierta Se levantaba Y andaba Y le tenían que pegar No sé cuántos palos Allí Para matarlo Porque lo mataban así No importa cómo A ver qué pasaron Cuando se les ponían las narices Cuando habías trabajado todo el día Que llegabas mojado Que antes Porque Hacías la formación de la tarde Ibas a la barraca Y si llovía Te decía Venga Desnudarse todos Estabas desnudo A la calle Vamos Formación Y ahí pues Se divertía Porque te tenían desnudo Durante una hora O dos horas De agua Que llovía Y que llovía Y tú estabas desnudo Así es que Nosotros La única cosa Mientras que tenías Un poco de vigor Un poco de fuerza Va Cuando ibas perdiendo fuerza Te líquido La única cosa La única cosa Que es aquello que lo dice Mientras hay vida Hay esperanza Y para que haya esperanza Que te puedes hacer Tratar de De que la vida continúe Así es que es Una cosa Hay que constar con la otra Y me dijo Pepito Ten cuidado Cuídate mucho de ti Porque Pach Mayer El jefe de campo No era el comandante Sino el jefe de campo No me dejó ir con él Yo me iba ahí con él Y dice Tú aquí Mi padre marchó Para Gusen En Gusen Lo mataron Pero no me lo dijeron Que la había matado Porque era joven Y como cada día Iba un comando Un comando Que hacía un grupo De trabajo Iba y venía De Gusen A Matausen A Gusen Y claro Yo le decía ¿Cómo va mi padre? Va bien Tu padre va bien Pero ya se cansaron De tanto decirme Que estaba bien Y un día Un domingo Pues Que me dijeron Oye Pepito Te vamos a decir una cosa De tu padre Y la han matado Y me contaron La manera De que la han matado No fue porque fue muerto Sino como lo mataron Que me da pena Y cada vez Lo siento más Mataron a punta pies A golpetazos A tres maños Que eran de la misma edad Más o menos Lo mataron A punta paz Que había fallecido En Gusen Que era el del sí Donde los quemaban Que eran los cadáveres En Gusen Después se salvaron Dos o tres Del pueblo Y regresaron al pueblo Que conozco Un morrido a terra Muy bien Y él nos contó De otros los hijos Un día Los conozco A parte Y dice Que tú pasas Muy dura por un día Y no hablar Digo no No queremos saber todo De madre no De nosotros Que vamos a ver todo Y dice Un día Pues pudieron A buscar a tu padre Los SS Y se los llevaron Y cuando se llevaron Alguien sabíamos Donde lo iban Y ahí ya no lo volvía más Y un poco días después Otros SS Se presentaron Para Para el fin Y él se puso a gritar A mí no haréis Lo que habéis hecho A mi amigo Marcelino Y se tuvo la alambrada Electrificada Y ahí Ahí se quemó Los camiones fantasmas Son en un principio Eran autobuses preparados Que hacían un recorrido Desde Matausen Hasta Gusen Y el tubo de escape Estaba ya de alguna forma Preparado Que la combustión De los gases Llegaban al interior Del camión Donde iban los deportados Y en el trayecto Morían Estos fueron los primeros Transportes fantasmas Desde Gusen Y desde Matausen Y después aquí llegaron También En camiones Los traían aquí Cuando los deportados Ya estaban en un mal estado Que no podían trabajar Y eran glaseados En el castillo de Harte Y de hecho Los primeros gaseados Desde Matausen En este castillo Fueron republicanos españoles Matausen 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 U otros campos Dice Porque hay que hacer Perforar la montaña Y sí Pues se perforaron la montaña Pero yo Yo nunca salí a A trabajar Y allí yo fui Cabo De zapateros y sastres Cabo jefe Pero No creo que haya alguno Que pueda decir El español Paco El zapatero Yo no pegué a ninguno Y no le tenía necesidad De pegar Porque allí Como fuimos los primeros españoles Que llegamos Acordamos Y dije Bueno Puesto que somos nosotros Los primeritos Que llegamos Tenemos que coger Todos los bandos Porque los bandos Los tenían los polacos Y supimos Supimos Eliminar a los polacos Y los trazamos nosotros Y dijimos Y habrá que nombrar Jefe de barraca El que sea jefe de barraca Si porque llevan un azalete Se le suben los galones A la cabeza Y pega A ese Se le pasa Así aprenderá A vivir O a morir Y fue terrible Esto de los túneles Nos decían Porque después venían Casi Algunos Lo llevaban a matarse A gotarse No volvían a aquí Y volvían a matarse Y les decíamos ¿Cómo pasa en el Bersen? Y aquellos Dicen Es terrible Porque trabajaban Haciendo piezas De De armas y demás En los túneles Y Había tanta humedad Y las gotas de agua Que estaban todo el día Chorreando Como si hubiesen pasado Todo el día Sobre la lluvia Cuando Desplegaban la noche Iban a los bloques Nos decíamos bloques Las barracas Y entonces pues Comían lo poco Que había De comer Se acostaban Pero con la ropa Mojada Porque es que No se cambiaba Uno Perforando las galerías A veces pegaban Con Con un 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 Trabajar 24 horas Sobre 24 horas Sin salir Fuera Ni ver la luz En la cantina Daban tabaco Para los que Trabajaban En los túneles Pero ese tabaco Los desgraciaduchos No lo veían Los que nos fumábamos El tabaco Eran los Hay que decirlo Eramos los que Estábamos Allí en el campo Los enchufaban Porque al final No olvidéis Que el campo De Matausen Nos liberamos Nosotros Están los aliados Que llegan cerca Pero la liberación De Matausen La hacemos nosotros La organización Clandestina Que tenemos En Matausen De la cual Los principales jefes Somos Los españoles Y nosotros Y nosotros Estábamos Que esperábamos Que llegasen Los rusos Y los americanos Y vimos enseguida La bandera Americana Y los esperábamos Y entonces Cuando llegaron Los americanos Nos dijeron Tenía una amiguita Allí En el campo Porque había mujeres También Y es ella Que hizo el intérprete Subió sobre el tanque Y dijo Hizo la traducción De los americanos Que no Nos vayamos Del campo Cada uno Irá Dans un país Nosotros Los americanos Vamos a hacer Lo necesario Para que cada uno Entre en su país Aquí estaréis Mientras estéis aquí Tendréis comida Y Y Vamos A cuidar A cuidarles Cuidarles Eh Pero yo Yo no podía Yo no podía Resquecer más allí Me fui En el pueblo Abajo Y encontré Un camión Y empecé A mirar Que es que No tenía nada Le faltaba solamente Gasolino Fui a buscar gasolino Le puse en el reservar Y enseguida Como era electricista Sabía como había que hacer Y Fui al campo Y enseguida Mi camión Se llenó De personas Con banderas Y tú Y nos fuimos Mi 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 novia Me decía No No te vayas No No vamos a ir En Polonia No 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 Ni Polonia Ni Ni Rusia Ni Rusia Ni No 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 Si me vean España Ya La España Las fronteras Estaban cerradas Y no podíamos entrar así que estuve aquí en Francia toda mi vida. Los últimos que nos quedamos aquí fueron los españoles, porque como nadie nos reclamaba, los rusos marcharon a Rusia, los polacos marcharon para Polonia, los checos igual, los yugoslavos bajaban por el Danubio con barcas, viva Tito, viva Tito, pero nosotros nadie nos reclamaba. Y hasta que Francia, algunos franceses dijeron que hay españoles allí que nadie viera a hacer nada de ellos. Y entonces fue cuando nos llevaron por aviones, fuimos de aquí con camiones hasta Lynx, y en Lynx montamos en aviones bombarderos que venían cargados de mercancía para las tropas americanas, y nosotros montábamos en los camiones y nos llevaron a Lynx. En Lynx cogimos los aviones y llegamos el 3 de junio de 1946, no, 45, llegamos a Francia. La única cosa que yo sé, que nos pusieron el nombre de Rojos en España, vinimos aquí, nos llamaban los rusos españoles, y fuimos a Alemania y nos decían a Rote Spaniel. Nos pusieron etiquetas y serlo. Era un pueblo que defendía sus derechos a la vida. Era un pueblo que deseaba que hubiese escuelas, que hubiese, por ejemplo, una reforma agraria justa, y como es debido, y un poco de justicia equitable a todo el mundo. No ha sentido único. Es la única cosa que el pueblo es porquería. Las familias de los deportados republicanos quedan en España, la mayor parte de ellos, y desconocen qué situación, qué padecimiento, qué ha sucedido con sus padres, con sus hermanos, que han marchado al exilio. Y lo conocen a partir de 1945, cuando reciben la comunicación por parte de la Cruz Roja, que han muerto en Mauthausen. Estas familias han quedado totalmente rotas, que es un drama personal de todas ellas, y que tienen grandes dificultades, muchas de ellas son gente trabajadora, tienen grandes dificultades para seguir adelante y viviendo en el interior del país en plena dictadura. Que se vive un drama de silencios, de miedos, y que esto muchas familias lo ocultan incluso entre sus propios familiares y no se llegan a conocer. En Cortés, éramos carne y huya, carne y huina, y los sábados platanes bebíamos una cerveza y con él nos desenvolvíamos a hablar, arreglamos España, arreglamos todo, porque éramos dos deportados, pero a los otros no, a los otros no, ningún detalle tampoco, no contábamos nada. Mis hijos sabían que habían estado deportados, pero no lo que había pasado, ni supieron ninguno de mis padres, ni nada de todo eso. Y precisamente, al cabo de un cierto tiempo, de ciertos años ya, por lo menos hace 15, 20 años, se empezó esa cosa de moverse a la deportación, a la deportación. Yo me dieron la carta de deportado, me dieron la insinua de deportado, y mi mujer me empujaba, tienes que hablar, tienes que hablar. Tienes que decir lo que has vivido. A mí no me gustaba contar, porque la gente no va a quererse lo que hemos vivido, no va a quererse la vida que hemos llevado a los campos de deportación. Es casi increíble. Nuestro problema era, si quedan de Matausen, quedan dos vivos, son dos que podrán contar al mundo lo que fue Matausen. El mejor homenaje que hemos podido hacer, no hemos tenido otra oportunidad, sino el poner aquí su nombre y que quede como recuerdo de las atrocidades que se han cometido. Recurrimos a términos absolutos, como maldad o bondad, creyendo que así podremos explicar la realidad. Pero la experiencia nos demuestra que ésta raramente se mide en absolutos. Y mientras siga latente el peligro de confundir al extranjero con el enemigo, al diferente con el inferior, seguiremos construyendo campos y levantando alambradas. Matausen 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 Somos los tristes refugiados Somos los tristes refugiados a este campo llegado después de mucho andar hemos pasado la frontera a pie por carretera con nuestro ajuar Mantas, macutos y otras hierbas Dos latas de conservas y algo de humor Es lo que hemos podido salvar después de tanto luchar por tal fácil invasor Ya la playa de Árgele Surmea nos llevan a encerrar para comer Viento, chabolas incompletas Ladroner de maletas Arena y Marolón Matausen 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 Commal MIKE